Buenos días, bienvenidos al nuevo capítulo de este tutorial de JavaScript. Como sabrán, estamos acelerando, estamos buscando nuevos contenidos todo el tiempo, tanto en este gusto como en cualquier otro. Ya saben, cualquier comentario, duda, crítica, cosas que quieran aprender, lo pueden dejar escrito en los comentarios del video. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Ayer vimos un tipo de Box, que era el Confirm Box, que teníamos para escribir sí o no, para aceptar cancelar. Hoy vamos a ver otra que se llama Front Box. El Front Box lo que hace es dejarnos escribir un texto, y con este texto después podemos hacer lo que queramos. Vamos a ver, por ejemplo. Ya acá ya creé la función Tutorial Prompt. Si me voy a Unload, vamos a levantar el Tutorial Prompt. Entonces, vamos a usar lo que se llama el Prompt Box. Window.prompt. Y acá va, que es lo que es el primer parámetro, es que queremos que nos aparezca en el texto de arriba, cuál es la pregunta que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer en este ejemplo es que se indique una ciudad. Vamos a hacer que el usuario escriba una ciudad. Ahora, indique ciudad. ¿Sí? Fíjense ahora cuando recorremos, lo ejecutamos. Fíjense qué lindo que queda. Tenemos que poner un Box, acá podemos escribir lo que queramos. Aquí no se desparir. Ahora bien. Lo que nosotros podemos poner como segundo parámetro. Segundo parámetro es opcional. Si quieren lo ponen, si no quieren no lo ponen. Depende de lo que necesiten en su momento. Es un texto por default que va a aparecer en el cuadro de texto. Por ejemplo, no sé. Muy bueno, está ahí. No, no sé. Escriba... Estribar. Perfecto. Discutamos. Fíjense que tenemos acá un texto por defecto que es Escriba Ciudad. Hasta aquí todo va a ser muy sencillo. Ahora, por ejemplo, si queremos que nos escriba la ciudad. Podemos asignarle, por ejemplo, hacer una variable de navegador. Ciudad. Y le asignamos Windows.tom. Entonces, podemos hacer también. Por ejemplo, un Windows.alert. Que tenga ciudad. Fíjense, Windows.alert lo veremos viendo en todos los capítulos. Fíjense ahora. Si yo pongo... Hito. Y nos va a aparecer en nuestro alert. La ciudad que le ingresamos. Podemos usar, por ejemplo, algún tipo de if. O... Por ejemplo, tenemos que alterar la ciudad de alguna manera. No sé. No sé. Vamos a usar. Y ciudad. Es. Igual a. Buenos Aires. Entonces. Imprimimos la ciudad. Si no. Me faltaron acá las llaves. Se puede hacer sin llaves cuando es una ciudad. Pero. A mí me gusta por prohibir siempre tenerlo. ¿No? Si no. Windows.alert. No sé. No conozco su ciudad. No sé. No. Vamos a poner otra cosa. Porque si no. Alguien que no esté buen día. Le quiero ofender. La operatoria solo funciona en Buenos Aires. Es hecho. Por poner algo no se me ofende a nadie. Me falta salir un poco de la ciudad. La vida del programador es así. Lo duplicamos. Y escribimos una ciudad. Se le vino. Buenos Aires. Buenos Aires. Ahora. Y. Vamos a ejecutar de nuevo. Y ponemos. 非常的. Día. Le cover. Apenas. Cooperatoria solo funciona en Buenos Aires. Bueno. Fué bastante sencillo este capítulo. Después. En los próximos capítulos. Vamos a ir. Mejorando un poquito. Este tipo de código. Con cosas. Algos truquitos. Para. Para. Hacer que esto funcione bien. luego con el tiempo iremos haciendo algún tipo de proyecto con todo esto como siempre ya saben cualquier duda, comentario, lo que fuere estoy abierto a escuchar cualquier cosa generalmente cuando vienen con dudas soy de contestar con algún video tutorial así que bueno, ya saben si les gusta todo el video, compártanlo denle like suscríbanse al canal y bueno, muchísimas gracias por todo nos vemos la próxima